Comenzamos con una presentación de las actuaciones que hemos acordado hoy en la mesa de seguimiento para la acogida a los refugiados. Una mesa que, como ustedes saben, pues se constituyó hace unos meses a la vista del drama de los refugiados sirios que huían de un país en guerra y que, como es preceptivo y como recoge el derecho internacional, tienen esa condición y que, para la que en ese momento nos preparamos todos los gobiernos, el Gobierno de España, las propias comunidades autónomas y las entidades que atienden directamente a los refugiados. Constituimos esa mesa en la que estaban, como entidades acogedoras de los refugiados, ACEM, Cruz Roja y Cáritas. Y, como también hubo un movimiento de solidaridad, que aprovecho para agradecer y que se mantiene por parte de los municipios y las diputaciones, hemos incorporado a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a la delegación del Gobierno, también como propia responsable de esas competencias de declaración del estatus de refugiado de una persona. El motivo de esta reunión, si las cosas hubieran ido como estaban previstas, pues habría sido hacer un seguimiento de aquellos refugiados que hubieran llegado a nuestra comunidad, ver cómo se estaban desarrollando esos acuerdos, ese programa que teníamos. Lamentablemente no ha sido así. Desde el principio dejamos muy claro que la comunidad autónoma de Castilla y León, contando con todas las personas que me acompañan en la mesa, estaba en condiciones de acoger 900.000 personas, que fue lo que el propio Gobierno de España nos indicó. Es decir, no estamos hablando de un número aleatorio, sino el que nos correspondía y que además entendíamos que entraba dentro de nuestras posibilidades, no solo porque lo creyéramos ética y moralmente, sino porque creemos que es una muestra de solidaridad. En este momento, saben ustedes que las decisiones de la Unión Europea, pues aún no son definitivas. Mañana y pasado son unos días vitales y por eso hemos querido hoy volvernos a sentar. Volvernos a sentar, pues en primer lugar, para ratificar que la disposición de Castilla y León y de todas las entidades que estamos aquí sentadas es la misma. De solidaridad, de integración, estamos perfectamente preparados para acoger a ese número de refugiados. Aquí me acompaña la consejera de Familia, pero también las consejerías de Educación, de Sanidad tienen sus protocolos en marcha. Están las entidades que hasta ahora han acogido un número, pues insignificante de personas que han venido a Castilla y León y está también, como le digo, la delegación del Gobierno y la Federación de Municipios. Lo que queremos fundamentalmente es hacer un llamamiento no solamente al Gobierno de España, que en este caso es intermediario y que afortunadamente ha dejado claro su posición y que espero que sea escuchada, sino también a la Unión Europea. Creemos que es un momento, es un drama humanitario ante el que no podemos estar parados. Nosotros tenemos que tener la capacidad para responder, la obligación solidaria y, si somos una comunidad europea, tenemos que demostrarlo en estos momentos. Europa es mucho más que la Unión económica y mucho más que el euro. Es la unión de los países que lo constituimos, de los Estados miembros y de todos aquellos que, estando alrededor de aquellos limítrofes o de aquellos que huyendo de una situación de guerra, pues piden nuestra ayuda. Por tanto, pedimos simplemente que se cumpla, y lo tienen en el manifiesto, que se cumpla la legalidad, que con eso ya estamos diciendo mucho, que se cumplan los acuerdos que existen hasta este momento, que estamos preparados y que, desde luego, queremos hacer un llamamiento y también un recuerdo a la sociedad española, que ha sido muy solidaria. Creo que en su momento tuvimos ofertas de todo tipo y las organizaciones lo recibieron, pero que no olvidemos que la situación está ahí. Los medios de comunicación nos lo recuerdan ustedes todos los días, pero creo que el llamamiento personal a decir que en Castilla y León estamos esperando y somos capaces de acoger a esas personas refugiadas es fundamental. El acuerdo que hemos suscrito son los términos que tienen ustedes y creo que en este caso, como los protagonistas fundamentales son quienes me acompañan, es decir, no es la Junta de Castilla y León, sino que es la Federación Regional de Municipios, la delegación del Gobierno y, sobre todo, las entidades que acogen a las personas refugiadas, pues me gustaría darles la palabra a ellos y que sepan, pues, que este acuerdo está consensuado por todos y que todos hemos entendido que el momento urgía. Sabemos que se están tomando las decisiones o se van a tomar en veinticuatro cuarenta y ocho horas. Por tanto, hay que decirlo hoy y nosotros, como comunidad autónoma, nos hemos comprometido a trasladárselo hoy mismo al Gobierno de España y a la propia Unión Europea para que tengan en cuenta, pues, nuestros planteamientos. Muchas gracias y... ¿Qué organización quiere empezar? Pues empieza el presidente de Curru Roja. Buenas tardes a todas y todos. Pues nada, yo creo que la vicepresidenta lo ha expuesto muy bien, que fue el acuerdo unánime que hemos adoptado y que todos estamos preparados, que llevamos tiempo preparados para acoger a quienes puedan venir aquí y, además, no solo para esta ocasión, sino para un futuro. Es decir, que esto no se queda solo aquí. Como todos y todas tienen el comunicado, el documento, el documento, pues, que nosotros vamos a decir con los brazos abiertos. Todos los puntos son importantes. Yo quisiera incidir en el último, para dejar también espacio para los demás. Y es que dice, por último, la mesa hace un llamamiento al conjunto de la Sociedad de Castilla y León para que sea solidaria con esta causa, rechazando cualquier comportamiento que pueda inducir la xenofobia. Son personas como nosotros que vienen aquí huyendo de la quema. Por tanto, les recibimos con los brazos abiertos. Nos volcaremos con ellos, nos volcamos y nos volcaremos con estas personas y con estas familias. Y pedimos, yo pido aquí, creo que todos estamos de acuerdo, porque estábamos de acuerdo en la reunión, y esto es un acuerdo aquí, de procurar evitar cualquier tipo de rechazo. Más bien fomentar, y eso es una petición que hago, porque me corresponde hablar en este momento, más bien esa petición de que sean acogidos con cariño. Creo que esto es importante. Son personas, son personas que no es que intenten mejorar su estilo de vida o su posición en la vida. Están huyendo para salvar su vida, en las condiciones que todas y todos ustedes conocen, que no hace falta que se lo repita yo aquí. Yo, por esta parte, si luego me quieren hacer alguna pregunta, luego, ahora, cuando quieran, y dejar que los demás también puedan decir algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como representante de ACEN, Daniel. Buenas tardes. Bueno, se puede decir más alto, no se puede decir más claro, que lo ha dicho la vicepresidenta. Hay dos cosas muy importantes que están pasando estos días. La primera es que, una vez más, todos vamos en la misma dirección, con el mismo objetivo, independientemente de la ideología política, independientemente de a dónde pertenezcamos, ayer fue en las Cortes, hoy están en la calle, ahora, nosotros estamos aquí, todos tenemos la misma dirección y el mismo objetivo. Eso es fundamental. La segunda, y muy importante también, es que mañana en Europa nos estamos jugando mucho. Estamos hablando de derechos, pero también estamos hablando de los principios y los valores de la Comunidad Económica Europea. Entonces, es fundamental que se siga llevando a cabo esos principios y valores, sobre todo con las personas que no necesitan, que son los refugiados. Nosotros seguimos trabajando, como bien ha dicho la presidenta, en el tema de la acogida a los refugiados. En Castilla y León ya hay refugiados y Castilla y León está preparada para acoger a más refugiados, porque Castilla y León es una sociedad acogedora y, de hecho, las personas con las que trabajamos, en este caso los refugiados, se sienten acogidas en esta comunidad autónoma. Y en eso seguimos trabajando. Un matiz que sí que quería dejar, bueno, que sí que queríamos hacer costar, que hemos hablado también antes, es la importancia de las competencias. La competencia en el tema de refugio lo tiene el Estado, lo tiene Europa, lo tiene el Estado. Y el resto, lo que estamos haciendo es coordinarnos y aunar nuestros esfuerzos, nuestros recursos, para la constitución de un fin común, de un objetivo común. Pero es necesario recordar quién tiene las competencias en este sentido y, en este caso, las competencias son del Estado y nosotros trabajaremos para coordinarnos y para hacer que estas personas que tienen derechos, porque vienen recogidos en la Convención de Ginebra, en los derechos humanos, pues que se pueda trabajar con ellos para que puedan estar aquí en las condiciones que tienen que estar. Sí que se ha hablado de que, y lo ha dicho el Ministerio también, de que se van a cumplir los objetivos, perdón, se van a cumplir los compromisos que se asumieron con el tema de la acogida de refugiados. Y vuelvo a repetir, Castilla y León está preparada, las entidades estamos preparadas y las Administraciones están preparadas para acoger a los refugiados que se estimen oportuno que tienen que llegar aquí. Y luego, pues bueno, remarcar la importancia de la figura del refugiado. El refugiado, hay que refrendar un poco la figura del refugiado y que todos conozcamos lo que implica el refugio, que son, como se decía antes, no son personas que se vayan para mejorar sus condiciones económicas, sino que son personas que huyen porque peligra su vida. Bueno, aunque creo que se haya dicho todo y lo tenéis en el comunicado, quiero insistir en dos cuestiones que para nosotros nos parecen fundamentales, decir recordar a la Unión Europea o demostrar a la Unión Europea nuestro rechazo ante el acuerdo inicial que deseamos que se vuelva atrás con Turquía para devolver a los refugiados, porque nos parece que es un giro radical en la política migratoria de Europa y porque atenta contra los derechos humanos. Ese sería uno de los mensajes para nosotros fundamentales y otro mensaje fundamental es que esta comunidad autónoma creo que siempre ha manifestado la acogida a todas las personas que pudieran venir y creo que las entidades en la colaboración público-privada con la propia Administración en todo momento, bueno, pues han trabajado para ello y creo que es una ocasión más para recordar que ese mensaje sigue abierto y que queremos que se lleve a efecto. Muchas gracias. Bueno, pues... Muy breve, porque yo creo que lo importante se ha dicho. Yo creo que ayer fueron las Cortes de Castilla y León, ayer por la tarde. Hoy por la mañana ha sido la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias y esta tarde es esta mesa de seguimiento, esa mesa permanente que la Junta de Castilla y León a través de la vicepresidencia con los agentes del tercer sector y con el resto de instituciones que colaboramos yo creo que han tomado un acuerdo sin ninguna fisura contundente en el que no tenemos ninguna duda y en el que yo creo que toda la sociedad de Castilla y León está de acuerdo y yo creo que incluso, bueno, pues nos están animando a sacarlo y hacerlo público, ¿no? El acuerdo es respetar la legalidad internacional, por supuesto, como no podía ser lo primero, ¿no? Y lo segundo es que también se ha dicho aquí que los principios inspiradores de la Unión Europea, la solidaridad, la persona, es el centro de todas las actuaciones políticas de todas las instituciones. El bienestar de las personas, el salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, como es el derecho a la vida y este caso es algo fundamental, lo hagamos. Y yo creo que este gran acuerdo al que hoy hemos llegado es lo que significa. Por lo tanto, pues yo creo que lanzar este mensaje de unidad absoluta de toda la sociedad de Castilla y León representada por todas las instituciones y por toda la sociedad a través de estas entidades que son las que están y las que tienen la competencia en este ámbito. Por lo tanto, por mi parte, nada, dar las gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Lo que hoy hemos hecho ha sido poner sobre la mesa lo que ya desde hace tiempo se viene viendo y es el principio de solidaridad de todas las instituciones y de todas las entidades. Y aquí presentes están precisamente aquellas que han suscrito un acuerdo con el Gobierno de España, como son Cruz Roja, Cáritas y hacen de dar todo el apoyo que sea posible dentro del marco de los acuerdos de la Unión Europea a las personas refugiadas que están llegando precisamente de una forma absolutamente inaceptable, que a nadie nos entra en la cabeza que podamos ver qué condición humana puedan llegar en las condiciones que están llegando. Y ahí es donde la solidaridad de toda la Unión Europea, de todas las regiones y de toda la sociedad representada por las entidades aquí presentes y otras muchas, hacemos frente común para dar esa respuesta que toda la sociedad, una sociedad de bien como es la española, queremos para esas personas que tanto lo necesitan. Y eso es lo que queríamos trasladarles a todos.